Otro día más, sé que en mi vida, esperando tu llamada para vernos a escondidas Sin saberlo me enredaste en esta historia, prometiéndome la gloria con tus besos Otro día más, sé lo de siempre, tú con ella, yo mirando, tú sonríes entre la gente Me juraste que esta vez la dejarías y creí que así sería, pero ahora me doy cuenta de mi error ¿Y esto le llamas amor? ¿Y qué has hecho de mí? No puede ser, eres tu amor, si no haces más que mentir ¿Cómo le llamas amor? Y me miras a la cara ¿Y esto le llamas amor? Y tú ni cuenta te das ¿Qué amar es cosa de dos y no tu sucia mitad? ¿Cómo le llamas amor? Sin sentir esa palabra Esta vez fue suficiente, márchate, es evidente que no hay nada más que ahora nos ate ya Me juraste que esta vez la dejarías y creí que así sería, pero ahora me doy cuenta de mi error ¿Y esto le llamas amor? Y esto le llamas amor a lo que has hecho de mí No puede ser, eres tu amor, si no haces más que mentir ¿Cómo le llamas amor? Y me miras a la cara ¿Cómo le llamas amor? Y esto le llamas amor a lo que has hecho de mí No puede ser, eres tu amor, si no haces más que mentir ¿Cómo le llamas amor? Y me miras a la cara A esto le llamas amor y tú ni cuenta te das ¿Qué amar es cosa de dos y no tu sucia mitad? ¿Cómo le llamas amor? Y me miras a la cara Sin sentir esa palabra A esto le llamas amor A esto le llamas amor ¡Suscríbete al canal!